Una mañana dedicada para revivir los bailes tradicionales de nuestros pueblos, una actividad coordinada por la Casa de la Cultura y Alcaldía Municipal de Santiago Nonualco. En el marco de sus festejos patronales, fuimos testigos del Festival de Danzas Tradicionales. La danza tradicional nos enfrentamos a una de las más vistosas y representaciones de las manifestaciones populares de las comunidades indígenas como también afrodescendientes del país. Son expresiones sincréticas, ya sea que se trate de bailes ceremoniales o lúdicos, y los danzantes son herederos y herederas culturales, depositarios de una cultura milenaria y también, por supuesto, de una raíz que tiene mucha identidad. Eso es lo que nos convoca este día, en el 44º Festival de Danzas Tradicionales, una verdadera fiesta que se ha mantenido viva desde julio de 1976. A la llegada de los españoles, igual que nos impusieron la religión, el lenguaje, y trajeron también sus historias, como son sus danzas. Pues alegre y ansioso que nos hayan invitado a este Festival Tradicional de Danzas, y pues aquí estamos participando como Danza de San Francisco Chinameca, del Departamento de la Paz, y igual estamos coordinados por las Casas de la Cultura de San Francisco Chinameca. Bueno, no perdamos la tradición de participar en la danza de la historia de San Francisco Chinameca. Yo invito a todos los jóvenes para que participemos y animemos a los demás y salgamos adelante con San Francisco Chinameca. Así que hemos vivido unas fiestas patronales como nunca, después de dos años de pandemia también, llevar la alegría a nuestra gente, a nuestros niños, verlos sonreír con los payasos, con los desfiles, bueno, en diferentes actividades. Eso es lo que vale la pena y nos llena de mucha satisfacción y de mucho orgullo. La sopita de pata tradicional de acá de Santiago Nonualco, elaborada dentro del Tiangue Municipal, ahí tenemos a muchos emprendedores locales que domingo a domingo la elaboran y la ofrecen a todos los clientes ahí, ganaderos, pero que se ha convertido en un platillo típico, tradicional de Santiago Nonualco, y que estos días, durante tres días consecutivos, hemos repartido más de 300 platos de sopa de pata. Precisamente lo que ahora estamos cerrando es nuestro último día, provecho, que hemos estado repartiendo acá con todas las personas que vengan de los mercados, vienen, que van para los cantones, que van para las colonias, personas de acá del casco urbano, y lo importante es compartir este plato exquisito. Y mucha gente ha venido a disfrutar, pues verdad, de las fiestas, igual a nosotros. Así es de que, bueno, sí, sí, estuvo bonito, bien bonito. Así es de que nosotros nos estimos tranquilos, bueno, ya hoy es el último día de las fiestas, pero nos estimos tranquilos porque hemos disfrutado, porque ha estado, sí ha estado bonita la fiesta, sí. Darles gracias a Damari por todas las atenciones al pueblo, por todo lo que ha hecho en estos días. Son tres días ahora que está regalando la sopa de pata, pues ahora me animé a venir. Y muchas gracias, Damari, muchas gracias por todo lo que está haciendo. Bueno, a todos los santiagueños, los salvadoreños en el exterior, Santiago Nonualco, acá les esperamos con los brazos abiertos. Espero hayan estado viendo las transmisiones, Canal 33, a través también de nuestras páginas. Creo que es un poquito de nostalgia no poder venir, pero acá les esperamos el próximo año para que puedan incorporarse a estas festividades y con gusto disfrutar, bailar, celebrar juntos. Gracias.